Recién estoy haciendo cargo, ha habido un pequeño problema, se ha intervenido a 23 personas más o menos en una construcción y una de las personas ha sido intervenida con un armamento, gracias a una comunicación que hubo de un ciudadano. Eso es lo que necesitamos, que los ciudadanos apoyen a su policía, dando con informaciones precisas, reales, y nos ha ayudado para intervenir una persona que es parte del grupo del gremio, estamos por determinar cuál es su filiación, la tenencia del arma, para ver si su procedencia es legal, una serie de... ¿Tiene el nombre del intervenido? Sí, pero no lo voy a indicar el nombre del intervenido, no, eso no es... estamos verificando ahorita todo, todo. Un dirigente de construcción civil de Shanghái dijo que puede haber sido amenazado de muerte e ingresado al interior, ¿Tiene conocimiento? Sí, he hablado, he hablado, he hablado, he conversado con ellos. Y lo primero que he hecho es entrar en diálogo con los dos. Ya les he indicado, la finalidad de nuestra Policía Nacional es hacer todos los nuevos esfuerzos dentro del marco de la ley para que esto sea una convivencia pacífica, todo ande bien, como debe ser. Voy a conversar con ambas partes, ya conversé con ambas partes, ya conversé con un señor Cano y también conversé con el señor Morales, con los dos he conversado. Voy a juntarme un día con los dos la próxima semana, ¿no es cierto?, en que voy a conversar con ellos a puertas cerradas, vamos a llegar a unos acuerdos, lo que se quiere acá es que todos tengan acceso al trabajo, como debe ser, en vez de agarrarse al alazo, estar haciendo situaciones que no deben ser. No, amenazando a estar en riesgo ellos, la familia, y sobre todo el ciudadano, el ciudadano que está caminando. Entonces, no, eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Ha conversado con el representante de la empresa, constructora? Todavía no, voy a conversarlo también, voy a conversarlo, pero, no sé. Recién llego, estoy haciendo un análisis de la situación. Lo primero que tengo que hacer es tener contacto con los actores, acá hay dos actores. Ellos, una parte A y la parte B. Nosotros estamos al centro, lo que nosotros no queremos es que se agarren ellos. Y si se agarren, pues aplicamos la ley. Para eso, nosotros vamos a actuar dentro del marco de la ley. Y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que estas ambas partes, pues, entren en enfrentamiento y se vean las amenazas, y se vean los problemas que ustedes conocen perfectamente mejor que yo. Nada más.